¡Suscríbete al canal! ¡Exacto! 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 Cantamos con alegría Tenemos buen corazón Bailamos con las canciones En la granja de Zenón Bien, comencemos con Doña Pancha Mi recomendación es la primera vez que cantas Atenta a la afinación ¡Prueba! ¡Exacto! Primera vez que cantas, pero seguro no será la última Cayo Pinto Mi recomendación debe ser claro Debes darle vida a la canción ¡Exacto! 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 Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando Conejos saltando Conejos saltando Conejos saltando